Diputado Sereno Gracias, señor Presidente. En primer lugar, y aunque no tenga estricta relación con los proyectos que estoy por presentar y plantear el tratamiento, quería hacer pública la noticia y celebrar que fue detenido el ex miembro del grupo de tareas 332 de la ESMA, Gonzalo Chispa Sánchez, que fue extraditado de Brasil, que llegó a Iguazú, y celebro porque es uno de los miembros del grupo de tareas que participó del secuestro de Rodolfo Walsh. Así que que llegue la justicia, aunque sea tanto tiempo después, para nosotros, para los que sentimos la historia de nuestro pueblo, es una noticia fuerte y para celebrar. Fue extraditado y va a ser detenido y encarcelado como corresponde. Gracias, quería mencionar eso. Por otro lado, ahora refiriéndome estrictamente a los proyectos a tratar, el primero que pido tratar sobre tablas es el expediente 53.831, el corriente que es una declaración de beneplácito. Hoy, precisamente, o el otro día en comisión, sacamos del dictamen del beneplácito por todas las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y Popular en estos 150 días. Y decíamos que nos quedábamos cortos, ¿no? Que desde el fin de la sinicracia hasta hoy, la verdad que muchas medidas han sido favorables. Y esto viene a demostrar que nos quedamos cortos. El beneplácito es por el aumento del 117% en el programa intercosecha, es decir, en el interzafra. Que, como todos sabemos, va a redundar en beneficio, podría ser para hasta 15.000 trabajadores y trabajadoras, pero bueno, dado el registro en blanco que hay, que es deficitario en la provincia, pero va a beneficiar a más de 8.000 familias de tareferos y tareferas. La verdad que esta es una gran noticia. Creo que muchos y muchas de nosotros, no solo desde la oposición, sino también desde el oficialismo provincial, hemos venido peleando por este subsidio interzafra o intercosecha, como se lo denomina. El macrismo lo congeló durante tres años, por eso durante tres años cobraban 2.300 miserables pesos y con toda la inflación y el aumento de las cosas que hubo, no logramos que la actualicen. No solo eso, sino que para el último año del mandato de la sinicracia, ni siquiera lo pagaron el intercosecha. Y ahí la provincia, y nosotros reconocemos esos gestos de sus propios recursos, salió el intercosecha con el valor que tenía vigente, magro, insuficiente, pero lo pagó durante esta temporada que pasó. Hoy, por suerte, celebramos, que no alcanza porque con 5.000 pesos no es una solución, pero sí es un aumento de más del doble y va a traer en estos momentos tan difíciles un tipo de respuesta a todas estas familias de nuestros trabajadores y trabajadoras cosechadoras, en la yerba mate, el eslabón más débil, el más castigado, el más explotado, el históricamente relevado, pero que aún así no ha bajado los brazos y sigue peleando por sus derechos. Así que el primer proyecto es este, pido el tratamiento sobre tabla por este beneplácito por el aumento del intercosecha. Gracias, señor presidente. Es una solicitud de tratamiento sobre tabla expresada por el diputado. Votación en curso.